Un hombre identificado como Dioban Antonio Torres Velázquez, conocido como Cacimbo, de 25 años de edad, fue asesinado en la vía que de Aguachica comunica a Puerto Mosquito, al sur del departamento del Cesar. Esta persona presentaba anotaciones judiciales y su cuerpo fue llevado a medicina legal en Aguachica. Un hombre identificado como Dioban Torres Velázquez, más conocido como Cacimbo, fue asesinado a bala en hecho registrado la mañana de ayer en la salida del municipio de Aguachica, hacia el corregimiento de Puerto Mosquito, al sur del Cesar. Al parecer, Torres se encontraba en su vivienda viendo televisión cuando recibió una llamada y salió en una motocicleta y no regresó más. En vista de esto, familiares fueron avisados de lo sucedido y llegaron al lugar percatándose del cuerpo sin vida al lado de la motocicleta. Por este caso, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, arribaron al sitio e hicieron la inspección técnica al cadáver que luego fue conducido hacia las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachica para la necropsia de rigor.